bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traemos un nuevo vídeo de la serie road tutel show 2020 y como pueden ver en pantalla ya hemos ganado los tres primeros compromiso de esta nueva temporada empezamos con buen pie trataremos de seguir así en este vídeo van a ver al castigador fuera de su posición nos ha movido a primera base y hoy vamos a debutar como primera vamos a ver cómo le va a nuestro jugador si le va bien en su nueva posición no creo que sea permanente y esperemos que así sea pero vamos a tratar de hacerlo bien aquí viene en su primer turno el primer y corredor en la segunda y primera el partido cero por cero trataremos de traer esa carrera para el equipo conectando un parable la cuenta un slider muy afuera y alto vamos a ver batea 3 33 en estos tres primeros partidos y dice que sea la recta bajita la ampalla primer strike se empareja la cuenta uno y uno vamos a buscar un segundo más le sacó demasiado vamos a tratar de buscar un buen picheo para irnos con ese vamos a ver con qué viene el lanzador y si no sacamos un rodado por ella y para doble play en este primer turno con corredores a bordo no pudimos producir pero vamos a ver qué viene en los demás turnos y aquí venimos en nuestra posición en primera base el segundo y vamos a ver la primera vez que lo hacemos si al picheo la primera cara guiado excelente atrapado de nuestro jugador y aquí venimos en el tercero partido ya cinco carreras por cero ganando nuestro equipo empezamos dándole con todo a san francisco y trataremos de aportar a la causa nos fuimos con el primer picheo sacamos un elevado altísimo está buscando el redfield choca contra la pared nosotros vamos a ver seguimos para la tercera vamos a ver si llegamos quieto vamos a ver de cabeza y no nos sacaron en tercera no pudimos llegar a tiempo y nos saca contamos un volvatazo pero nos sacaron en tercera todo bien venimos ahora en la parte baja de la cuarta el partido ahora seis por cero corredor en la segunda trataremos de conectar un hit para traer esa carrera para el equipo y creo que que te malte está en la segunda vamos nos vamos con el primer picheo rodado muy lento la tomó el segundo y la primera y estado con la vía cuatro tres se va nuestro jugador en su tercer turno vamos a ver corredor en la primera dos autos strike el otro jugador está preparado sale y fue un cañonazo que pasó durísimo por ahí y no pudo atraparla aquí venimos en el cuarto turno base llena un out y ya tenemos la primera mala en la cuenta en los últimos tres partidos llevamos tres honrones y ocho remolcadas trataremos de remolcar en este turno tan importante ya tenemos un strike en la cuenta y si conectamos grand slam sería perfecto para ampliar más la ventaja para el equipo y no saca un elevado altísimo que la busque en primera base y no pudimos hacer nada no estamos bateando en la hora del clutch se le metió debajo y sacó ese elevadito quinto turno en la séptima llevamos de 4-1 no hemos podido aportar al equipo en esta causa en esta fiesta de palo que se le está haciendo a san francisco y ahora cogedores en las esquinas vamos a ver si esta vez podemos producir para el equipo y queremos producir y no nos pasó con esa recta 98 millas ya tenemos un strike nos quedamos muy atrás a esa recta vamos que tenemos que producir tenemos que ayudar al equipo y no repite la recta pero ahora muy afuera dos bolas un strike el partido 11 carreras por 2 no sacamos machucón a primera y es doble play dos veces hemos bateado para doble play en este partido y el castigador no ha producido para el equipo en este encuentro y aquí estamos en la primera nuevamente a la defensiva vamos saca a lado buscamos izquierda a primera y ya termina la parte alta de la octava entrada y final del partido hemos ganado y nos fue muy mal en este primer encuentro pero lo importante es ganar y vamos a pasar a un segundo partido a ver si nos va mejor que en este primer partido segundo partido mi gente y vamos a remediar lo que no hicimos en el primero vamos a ver si el castigador produce para el equipo y estamos perdiendo ya en la parte baja de la primera entrada dos carreras por cero corredor en la primera dos salvos y no le estamos haciendo swing al lanzamiento malo y sacamos ese elevadito ahí a la tercera base y no pudimos hacer nada en este primer turno lamentablemente está metido en un slon el castigador parte baja de la tercera corredor en la primera dos salvos nuevamente igual que en la primera entrada lo ha dado presión y no no pudimos hacer nada estamos molestos oh mi dios vamos a tratar de ser un poquito más pacientes primer strike en la cuenta en la parte de arriba en la esquina superior esperamos ese strike metemos muy arriba sacamos un fao por primera seguimos con vida y sacamos línea esa pica buena pica buena y choca contra la pared vamos a seguir para la segunda viene entrando en carrera el corredor de segunda y si pudimos producir para el equipo en este turno y acortamos la ventaja que nos tiene San Francisco el partido está a dos carreras por una hora mi gente corredor en la segunda y tercera dos strikes para nuestro compañero vamos a ver si él puede producir también y no se ha punchado un turno importantísimo que podía empatar el partido pero no pudo Gref Allen al bate lleva de dos dos y vamos a ver si él puede producir para el equipo y que se empate esto y no se va por la vía del ponche no supo nadar nuestro compañero Allen y aquí el pitcher lo celebra que sacó ese cero y volvemos a la defensiva el castigador en primera no eso no podemos hacerle nada eso era totalmente de right field parte alta de la séptima y viene Dynamic Challenge nos vamos con el de puro poder conectamos un cuadrangular y trataremos de hacerlo treble gut en la lomita lanza por abajo del brazo ya tenemos una bola una recta que estaba afuera y baja segunda mala una recta pegada este lanzador es un poco incómodo ya por lo que veo y si completamos el Dynamic Challenge no les quedamos parados a esa recta y se la desaparecimos la mandamos bien lejos y este partido se ha desempatado estamos despertando produciendo para el equipo 421 pies y a una velocidad de 104.8 pillas por hora salió esa bola y aquí vemos la repetición como viene y nos repite la recta nuevamente y no se la estamos esperando y se la desaparecimos miren que clase de batazo como se queda el castigador y ahora venimos en la parte baja de la octava entrada corredor en primera un out el partido tres carreras por dos seguimos adelante Melvin Adon en la lomita a enfrentar al castigador viene vamos a ver si podemos conectar un hit un cuadrangular sea lo que sea es importante para el equipo podemos producir y tratar de darle más distancia al equipo en cuanto a carreras se refiere contra San Francisco vamos dos bolas cero strike en la cuenta y no sacamos foul que le pega en las pelotas al catcher vamos a ver dos bolas un strike con que viene si por el central le dio la espalda ya el centerfield esa se fue nuestro segundo cuadrangular no no se fue y el centerfield se quedó parado vamos a quedarnos en tercera ahí quieto no se fue esa bola mi gente pensé que si se había ido pero no el centerfield se quedó parado tranquilito y es nuestro primer triple de esta temporada vamos a ver la repetición cualquiera piensa que esa bola se va pero no se quedó porque es demasiado grande por el centerfield chocó allá arriba si de esa pared tan grande no estuviera eso hubiera sido un cuadrangular pero no lo fue y nada conectamos un triple solamente nos faltaría un doble para el ciclo pero no creo que ya haya oportunidad para eso en este partido vamos de cabeza con todo para home y llegamos quietos se alarga la ventaja en contra de San Francisco 5 carreras por 2 y final del partido mi gente hemos ganado este segundo partido contra San Francisco y ya tenemos un récord de 5 ganados y 0 perdido empezamos la temporada muy bien y creo que esta vez si llegaremos a los playoff y aquí vemos a nuestro compañero celebrando y nada vamos a pasar a un tercer partido tercer partido mi gente y ya vieron como le fue el castigador en su segundo partido vamos a ver si en este tercero nos va igual de bien y viene Thor a la lomita no a Cindergal ya tiene una victoria en su récord en esta nueva temporada con una efectividad de 2.57 está bien todavía y creo que la bajará corredor en la primera y segunda dos outs un strike parte alta de la segunda entrada estamos a la defensiva aquí vamos a hacer ese out la primera si con asistencia del pitcher mi gente sacamos el tercer out de este segundo inning y venimos en nuestro primer turno aquí el castigador viene paciente tranquilo vamos a elevar ese promedio de 3.64 ya tenemos 4 para la calle y 11 remolcadas tenemos un promedio decente estamos empezando pero creo que podemos elevarlo más para mantenernos así y nos vamos con el primer picheo y sacamos esta línea de hit hacia jardín derecho y de una vez empezamos atacando el castigador ha encendido los motores y no creo que lo puedan apagar ya vamos a ver que hace compañero toca vamos para segunda tira segunda y la fuerza y lo sacan en primera también doble play tocó para un doble play nuestro compañero y nada viene un dynamic challenge y si vamos que el corredor a la onda trataremos de cumplirlo y vamos a traer esa carrera para el equipo si sacamos esa tremenda línea por el jardín derecho esa bola y se fue la bola de cuadrangular mi gente un ronazo para el castigador y completamos el dynamic challenge esa bola se fue de línea miren la velocidad 108.4 millas por hora salió esa bola y atacamos de una vez al primer lanzamiento desde abajo le dimos esa bola y se fue que tremenda línea conectamos y aquí venimos a la defensiva ahora el partido dos carreras por una en la parte alta de la quinta entrada cinderga está lanzando un buen béisbol y si a ofasi la primera y termina la parte alta de la quinta entrada con ese tercerado hecho por nuestro jugador y aquí venimos en nuestro tercer turno ya llevamos de 2-2 en esta temporada vamos de 24-10 con dos remolcadas en este partido y el partido tres por una en la parte baja de la quinta con dos vamos a ver y sacamos ese tremendo batazo de foul estaba bien colocado pero le hicimos un swing muy adelante vamos a ver hacemos un swing en esa bola afuera y por la vía 6-3 fallamos en este tercer turno mi gente pero nada y venimos en nuestro cuarto turno y aquí viene la repetición del cuadrangular en el tercer inning miren como se ve esa bola de línea eso se llama un señor batazo que conectamos vamos a ver de 3-2 el castigador yendo gustave en la lomita y no ya tenemos una mala en la cuenta una recta alta 97 millas vamos a ver que dice yendo no y nos engayó con esa curva mi gente tremenda curva la vimos bonita pero no no pudimos conectarle y si ahora si esa va por el central vamos a ver que dice el centerfield si la captura en la zona de seguridad mi gente pensé que esa bola iba a chocar contra la pared Jalen Delvis el centerfield acaba de hacer esa jugada en la pared robarnos ese imparable íbamos a hacer un doble o un triple pero no pudimos aquí el corredor en la segunda dos out parte alta de la octava entrada el partido sigue igual tres carreras por una y amenaza San Francisco pero no no puede eso es out fácil y termina la octava entrada con ese tercer out hecho por nuestro jugador y no pudieron hacer más nada y final del partido mi gente hemos ganado ya tenemos récord de seis y cero empezamos explosivos y nuestro jugador estuvo a la cabeza en este partido y en el año anterior y nada mi gente si les ha gustado el video los invito a suscribirse y a dejar su like nos vemos en el próximo ¡Gracias!